El siguiente vídeo hace toda la diferencia. En menos de un minuto te voy a dar toda la información de este lote que se encuentra ubicado en calle España, Colonia Bantí en San Juan del Río Querétaro. Sus medidas son 7 metros de frente por 15 metros de fondo. Los servicios con los que cuenta son luz y agua, con entradas y salidas a las principales vías de comunicación y lugares céntricos. Información al WhatsApp 712-133-2919 o bien al 5573576151. Puede elegir pago de contado con un descuento adicional o bien facilidades de pago. Su precio es de tan solo $245,000. Y si usted quiere conocer de otro terreno aún más barato, mira el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Terrenos en venta.